Sony diseñó los nuevos auriculares con una mezcla entre los WF-1000XM4 y los WF-C500 incluyendo un sensor de proximidad al estilo del XM4 La empresa introdujo la cancelación de ruido mediante una malla exterior buscando que nadie ni nada moleste a la persona que utilice los audífonos El dispositivo estará disponible en su venta con colores dorado, blanco y negro acompañado de su estuche de carga que también podría ir combinando con el color Sony estaría incluyendo la reproducción automática en los audífonos que estarían basados en los hábitos de reproducción de cada usuario La empresa incluirá esta función aunque las filtraciones no encontrarán la forma en que podría funcionar la reproducción automática de los auriculares La compañía está desarrollando otros audífonos que serían el modelo WF-1000XM5 con una mejor batería y autonomía y con un precio que podría rondar los 400 euros Sony buscará seguir liderando el mercado en diferentes aspectos de la tecnología pues el tema de las consolas sigue arrasando en números contra Xbox La empresa está desarrollando dispositivos como los audífonos sin embargo los problemas de desabasto de elementos y componentes también les ha llegado y podrían sufrir un retraso en un futuro cercano